buenas amigos pues amigos en la película la siguiente vamos a poner situación la patria y yo pues una patria y va detrás de mí de comprar un sillón hace tiempo ahí tenemos comprado sillón y que tenemos ya es antiguo que tal no sé qué que tú con tu peso que encima tampoco lo tratan muy bien y el sillón al final hay que cambiarlo hay que comprar sillón y yo decía que no pasa nada con este sillón vamos bien que no pasa nada al final le dije como siempre al final va siempre a su interés sinceramente que el sillón al final un sillón normal para tumbarte y para estar tranquilo que tampoco hace falta más de uno de chico porque prácticamente la mitad de nuestra vida está en este sofá entonces hay que invertir en un sofá bien entonces yo dije venga vale que invertir un sofá y yo dije vale pues si compramos un sofá lo que podemos hacer es las charlas y dijo ella venga vale compramos el sofá y damos charla pero no fue la película si tú dijiste yo lo pago lo dijiste yo lo pago dios madre mía lo va a pagar el y todo no entendiste tú entendiste no y después claro ya cuando vio el precio del sillón dijo no yo no dije no 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 vamos a ver pues nosotros pagamos todo a medias te lo juro os juro que fue así yo no dije eso porque dije yo no sé lo pago ahí lo que pasa que al final se echó para atrás se pensaba que le iba a salir el sofá 500 pago es igual yo le dije que lógicamente porque nosotros pagamos toda media dije mira pues pues vale pues tiramos para adelante pero contando que lógicamente vamos a media porque nosotros vamos toda media toda la fila dijo para ti venga que dio para ante y porque digo que la patita grande porque aparte es muy perezosa para estas cosas el día para sacar la hay un poquito de mover la coctelera o sea en cambio vamos a una charla vamos a hacer esto vamos a que te conozcan un poquito más yo que sé cuentas tus películas que hay mucha gente que te conoce como eres que hay gente que incluso se piensa que eres una diva y eres una diosa del fitness y vas estirada y no es así pero digo me vamos a charlar estas cosas y contamos y contamos con nuestra película de lo que pensamos sobre cosas no y si encima podemos aportar cosas a todos seguidores del canal por mejor no y así como surgió toda la movida así ha surgido toda la movida por tal cara tenemos aquí aparte que muchas veces en las redes sociales no puedes decir todo lo que piensas porque ya sabes que te censuran por casi todo ya ya no puedes ser libre en las redes sociales de opinar de ciertas cosas y demás entonces muchas veces nos callamos por por eso porque tienes el riesgo de que pues te yo que sé de la cuenta o lo que sea que te penalicen etc etc entonces como aquí hay más libertad hay cosas que no podemos tocar tampoco pero sí tenemos más libertad de expresión bueno sí dentro de un orden pero yo creo que se puede ser pues y todo lo que pensamos así que esto es un comienzo esperemos que continuemos porque esto depende del ánimo de pati de que tiene para adelante o no ahora se ha animado se ha sentado en el sofá y vamos a dar una charla sobre temas que surja así que he dicho esto así empezó la película así empezó la película del sillón nuevo nuestro sillón nuevo así empezó la película y bueno hay algo que podemos contar un poco mi lesión hay gente que le puede ayudar sí porque tú lo que quería era aclarar que lo que tienes no porque tú sabes que hay mucha gente que es que es que es de un grano a ser un pero eso depende depende de quién te mire depende claro pero como yo sé que aquí nos ven gente que nos quiere mucho y nos ventan a mi gente que no nos quieren nada aclara las cosas infiltrados entonces bueno yo subí una noticia y sobre todo todo esto porque mucha gente que los hombros tienen tocados mucha gente los hombros tienen tocados y tienen información yo ya muchas veces pienso como estoy en plan de buenísimo de de buena persona de happy si eres un buda ellos ahora ya soy todo todo bien y exactamente porque usted ya en plan es en esa fase de mi vida así esos últimos años en modo paz y amor y esa película yo creo que podemos ayudar un poco a la gente con la información y lo pueda dar con los hombros porque hay gente que tiene los hombros toca mucha gente que nos hemos tocados y entonces pues hace poco subir alguna noticia a las otras redes diciendo que bueno que a lo mejor me podía operar de los hombros pero porque yo tuve la primera información que me dio un fisio es robert mantienes el cartilla con la civilización así que no tienes que operar ti y me lo puso feo yo lo que tengo es falta de movilidad los hombros en unas ciertas molestias me tira un poco sobre todo el medio izquierdo pero yo puedo entrenar bien y con mi forma de entrenar desde estos últimos años los gente perfectamente con mis rangos de movimiento mi control del movimiento rangos concretos sin excederme de un rango exagerado de movimiento para implicar los hombros etc etc con lo cual yo al final pues claro lo que lo vi tan claro dije no me tengo que operar claro pero el tema es el que te vio fue un médico no fue un fisio un fisio pero el que luego te vio era un traumatólogo y un traumatólogo de prestigio no un traumatólogo cualquiera es más deportivo lo que pasa que luego en la diferencia lo que pasa es que luego yo fui a hacer una resonancia más exhaustiva con el traumatólogo pero yo la primera noticia fue esa y eso lo primero que contigo en la red entonces como tú te pensabas que ya de sí te van a operar porque tal quería exponerlo a tus seguidores de lo que se aproximaba no claro pero la noticia era que me lo puso para que no te vean de repente con los brazos open o en el caso o sin subir vídeos o sin subir vídeos de repente de robert no sólo tú puedes subir vídeo hablando y también la gente te escucha no hace falta que estés haciendo me gusta entrenar mostrando entrenamientos pero bueno pero si me iban a ver con un tiempo sin entrenar pues ya voy a avisar a la gente que a mujeres por esto y luego comence una resonancia más completa más exhaustiva de los hombros y me detectaron que yo vendría es desgaste de los hombros de la articulación del hombro es decir por tantos años entrenando moviendo kilos y demás provocación desgaste pero desgaste que lo tiene gente con 20 años con 25 con 30 años incluso gente que tiene roturas aclara eso desgaste por no por ejercicios mal hechos hay que aclararlo porque mucha gente irá a eso es porque ha hecho los ejercicios mal hechos ha hecho un movimiento rango pero normalmente eso porque te sale alguno con mala intención claro pero es que pero es que aquí hay que aclarar todo escúchame pero es que hay de todo en esta vida entonces tú tienes que poner las cosas en su sitio y después de la gente que diga misa pero tú le has puesto lo que hay gente que te lo dice no gente que sepa de esto el que sabe de esto y te ve ejecutar los ejercicios no se le ocurre decir de eso te lo dice un tío que no tiene ni idea que lo único que tiene es que tiene mala intención es de la guarida o de lo que llamamos de la gente cobarde que está dentro de las redes sociales es una definitiva eso es una es una guarida para ellos otra cosa sería así para hacer una red social te pidesen el nombre de pedidos y el dni si debiese no me ha habido el dni yo te digo que muchos de estos que hablan tanto yo creo que no serían tan valientes no te pondré te lo pueden ver pero no les ponen la gente que sería tan así pues claro me ha pillado el dni esos que están ahí ocultos desaparecería no sería su guarida me entiende porque porque está poniendo ahí para ver una red social su nombre ha habido si de ahí entiende pero eso aparte eso es gente que con la que hoy en día entra al juego que gracias que gracias a dios nosotros no tenemos mucha gente pero bueno que existe lo que antes existe y más y más en otras plataformas que en otras en otras porque lo del tiktok este es tan desenfreñado cari pero porque tuve mucha gente joven cari pero tuve mucha gente joven y esa gente joven escucha gente que no tiene ni puñetera idea que es lo peor de todo que escuchan a gente que no tiene ni puñetera idea y se lo creen y es que encima eso que lo está contando la película lo dice tan seguro de sí mismo que la gente se lo cree es que lo cree lo tienen como un mesías y lo que está contando es puro humo o no tiene ni sentido que está contando entonces hay mucha gente joven y ese es el problema que la gente joven pues le quedan mucho por aprender yo me quedo luego con la plataforma es a diferencia de la otra de lista tuve comentarios y tal y cual y los del ticto están desenfrenados pero porque el ticto hay de mala fe no pero sabe quién tiene la culpa los creadores de contenido y sabe por qué tienen la culpa ellos de que todo esto se estén guarrinando de esa forma porque se pueden hacer vídeos criticando alguno como hace el ejercicio criticando al otro lo que opina del el otro criticando al otro lo que dice de una cosa están todos buscando contenido al costa de los demás y eso es un tema criticando a los demás eso me parece lo más rastrero y denigrante que pueda haber en esta planeta para tu crecer utilizar a otra persona para tu crecer eso es como pisar a otra persona para tu crecer yo la primera vez que empecé con el tito es un clipe yo voy a hacer me tito que yo era reacio a eso yo voy a hacer me tito bueno otra otra plataforma porque te vi a ti que ha visto el tito ese claro porque hay que aplicar por nosotros pero yo sinceramente decía madre mía digo esto no va conmigo y en la primera vez pues era increíble y uno decía otro mira mira esto y el otro mira mira lo otro y decir a ver y el chivato este y el chivato otro y una rata de cloaca salió pero esto que es lo que pasa y claro te toca con un tío una personalidad como yo ya estoy pasando de vueltas y de rar y qué pasa y luego al final una persona inteligente no le para bola a esta gente no le para bola es que le para bola es porque o le interesa que le sigan comentando porque están de ansia de crecer que le importa tres carajos que haya un hater ahí diciéndole de todo contar y tener comentarios y después tal persona que tiene dinero y se caga en los seguidores y no permite que gente que no que que lo único que quieren es de alguna forma machacar a una persona tío no sé lo es que no sé ni lo que quieren porque es que no me cabe en la cabeza que la gente pierda el tiempo en esas cosas en poner bobadas en las redes sociales de otras personas yo no perdería yo ni un tiempo jamás lo perdería en poner pero eso no sé es que ese tiempo para mí un chaval que tú a lo mejor que te ves algún directo que otro de alguien y siempre salen torrijas está el tío diseñando está enseñando ahí está el tío se está implicando enseñando y contando su experiencia solucionando las dudas a la gente que está ahí y sale más de un torrija diciendo cosas al pobre hombre sal que dice pero o sea y escúchame una cosa y escúchame una cosa y la gente que no valoran nada de su tío es quien y por eso cari muchas veces a mí me enfada enseñar en las redes sociales cosas que yo sé y yo sé que la gente no tiene culpa yo sé que mucha gente que me sigue y me quiere no tiene culpa pero es que me da rabia porque después la gente no valora de esas cosas no lo valoran tío porque yo cuando empecé en este mundo fitness yo me tenía que gastar los tres duros que tenía mi cartera para comprarme una revista y saber un poco de esto porque nadie te decía nada no había nada no había internet no había nada sólo habían revistas entonces yo antes de empezar mi entrenamiento en la playa los fines de semana me ponía a leer revistas como una loca recetas un sistema de entrenamiento me ponía a leer y me gastaba el dinero ahí pum 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 para comprarme revistas y que te enseñaban ahí a comparación de lo que hay en las redes sociales nada 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 eso mira está ya tan 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 expuesto en las redes sociales tanto tanta información que ya la gente mal acostumbrado que ya no le ponen ni siquiera importancia no le dan exacto es importancia la palabra importancia y si supiera la gente que gracias a toda esta gente que está dando información incluido tú que llevas años dando información de cómo entrenar sistema y demás que gracias a gente como tú y como el otro y como el otro que van cogiendo de cada uno lo que le interesa ya saben muchas cosas si no fueran por toda esa gente no sabrían una que estaría más perdido con una cucaracha en medio de de la croaca hay que decir también la verdad tú ves que nosotros vamos por un lado por otro y el trato de la gente es exquisito sí nosotros claro sí pero cari no no pero si no nosotros una foto de admiración escúchame que no estoy hablando de mis seguidores ni los tuyos estoy hablando de lo que estamos viendo la red todavía estamos por lo que la gente que comenta en las redes sociales cuidado yo estoy hablando de eso de mis seguidores gracias a dios para los seguidores que tengo prácticamente no tengo nada de hater y por qué porque no me meto con nadie uno crítico a nadie no uso a nadie y me mantengo al margen de cualquier movida entiende aparte por eso aparte mis redes sociales yo las cuido porque es mi trabajo y donde hay un trabajo eso hay que cuidarlo otra cosa que seas un pirata que tenga las redes sociales solamente para para criticar como hace mucha gente y esas cosas entonces te da igual que te cierren la cuenta el día mañana porque porque no es tu trabajo nos hemos ido el tema pero que esto es así lo que suja lo decimos y no viene a la cabeza se acabó ya no llevamos un guión y es así vamos a continuar otra vez con lo que estamos haciendo pero bueno saltan cosas y nos iremos para otro pero es así por eso es una charla un principio es una charla por eso charlamos y salen cosas que no están paradas improvisamos y ya está ya ha surgido esto por decir lo que pensamos entonces con el tema de la lesión desde el tema de los hombros yo tenía falta de habilidad y era un poco y por eso ya dije oye el fisio no me lo quita voy a ver qué pasa y va a hacer una comparación más exhaustiva con resonancia y el primer paso del fisio y luego ya el trauma lo que es amigo mío y la resonancia me dijo robert tienes un desgaste de articulación esto es producido por tanto en entrenamiento y demás esa falta de movilidad que tienes no vas a recuperar nunca entonces tratamiento que tienes que hacer para esto que opción tenemos que antes de eso me dijo robert que sepas que tú continuas como tú continuas entrando y demás por la masa muscular que tienes es decir aquí te interesa seguir igual entrenando y fortaleciendo ese hombro porque lo que te ha salvado y que no te hayas quejado antes porque esta lesión la llevan desde hace tiempo ya se desgaste bien y hace tiempo es por la masa muscular que tienes porque es un hombre poderoso y tiras para que lo tengas claro entonces mi hijo tienes que hacer tienes que infiltrar el prp para el plan más rico en plaquetas pero en esta ocasión lo que hace es mezclarlo con ácido hirónico es decir al avanzado y en ese mismo compuesto digamos que al avanzado de nosotros digamos que te hace dos tratamientos que tienen que hacer en un solo pinchas ya han descubierto ya hace un tiempo vale primero que pdp es lo mejor para el tema de desgaste de articulación y luego que con la combinación del ácido hirónico alarga más digamos la vida o llamarlo como queráis el lo positivo que te aporta el pp no a partir de esa regeneración en la zona pues ya sean inflamatorios a ver a mí me han contado un poco por encima amigos yo no soy médico y no puedo decir exactamente pero lo que hace de alguna manera de acción único es que te alarga más el prp con lo cual lo que ellos son partidarios es de una vez invadidas a la zona como ellos lo llaman invadir la zona vale que sin filtrarlo en definitiva e infiltrar la zona una vez y con esa vez como ya está mezclado con ácido hirónico te puede durar a mejor un año no son partidarios de 3 veces normalmente el prp parece ser que son partidarios de tres veces y entre veces que es más costoso que sólo una vez esto la verdad que es un poco caro la verdad y bueno si merece la pena pues merece la pena entonces lo que hemos hecho es porque vendrá lunes y martes de hecho la invitación en los dos hombros y estado pues un día entero sin hacer nada y luego demás días estaba haciendo de pierna para darle de cuartel al principio me molesto un poco porque he perdido un poquito el anti el la anestesia que te meten dentro pues a las dos de la mañana después de hacer mensual de la mañana me molestaban los ojos un poco y ya hoy es después de 48 horas sinceramente ya se me ha pasado que no te un poquito que se que está más tocado es el izquierdo la verdad porque el derecho bastante bien vamos a ver cómo observando esto ya un tiempo de proceso pero ya estoy tirando el superior normal o sea que simplemente esto lo que hacemos es para prevenir que esto no vaya más igual que lo hago las rodillas para el patrillo lo hacemos con las rodillas desde que descubrimos acción y con las rodillas hace unos años para evitar delgaste la rodilla y protegerla pues igual nos invitamos acción iónico en cada rodilla de básicamente es eso hay gente que es partida de ellos otros que no entonces hay mucha confusión hay cosas que por ejemplo hay gente que se equivoca en tomar ibuprofeno cuando le duele la infiltración por ejemplo el grupo 0 lo que hace es interferir en ese proceso y esa curación o esa mejora del pp no puedes tomar ibuprofeno y eso la gente no lo sabe muchas veces hay gente que te dice es que el pp no me hizo nada pero es que a que te han dicho se pusieron las rodillas y es que han dicho que no hagas ejercicio te ha sido andar 10 kilómetros en ese mismo día que te pone el pp macho eso es ejercicio físico andar 10 kilómetros no puedes hacer ejercicio físico en la zona que te está tratando entonces cada uno dice una cosa en las redes sociales te vas encontrando diferentes cosas pero que habría que analizar a ver por qué no te funciona yo no es que esté defendiendo la cosa pero que sí está claro que yo creo un ministro guatálogo y como creo porque me han puesto la de cibernórico y ha sido mano de santo esa mano de santo yo me lo pongo todos todos los años porque es mano de santo porque yo fui con dolores en la rodilla por eso porque gasté y la rodilla ya dicen después de tantos años niño qué pasa aquí en un cibernórico y se acabó y simplemente me pongo todos los años con esto confío igual que no vaya más el desgaste que pueda seguir entrenando perfectamente más imaginar un poco yo en mi caso me lo pongo para prevenir desgaste porque el médico me ha dicho que futbolistas lo ponen tenista y todo eso para evitar un desgaste en un futuro vale entonces o digamos que si hay desgaste pero va mucho más lento que si no tuviéramos aso de día lo único como nosotros vivimos de esto y mi intención es entrenar todos los años que pueda vale entonces yo lo pongo como lo pongo como forma preventiva no es porque tenga ninguna dolencia ni nada vale y básicamente eso esa información que al final en esta gran con las otras redes es muy difícil exponerla y contarle desarrollarla y de alguna manera por si puedo llegar más de uno que tiene problemas con los hombros vale pues pues mira que sepáis que hay tratamientos y que lo último la operación como yo pensaba pero está muy muy feo y hasta que luego ya me dije pero como yo me voy a pegar si yo puedo entrenar bien si yo entreno una técnica correcta perfecta ya lo habéis visto los vídeos sobre todos los vídeos que yo subo ya veis como yo entreno se controla el movimiento ya no mueve las cargas moviante dios yo puedo entrenar cómo voy a operar si los que se operan porque no pueden hacer nada ya que ya no tienen está limitado pero yo mi caso digo te vas a ver así que eso luego la operación después tienes un tipo de parón o sea después se ha estado más contraproducente ese parón se ha perdido de masa muscular podría ser hasta más contraproducente con lo cual lo que al final me dijeron estoy mucho más contento un menú que flipas el menú que dije seis meses desde sin hacer nada de habitación vamos a ver cómo queda eso ya me dijeron mi trauma robert esto es así de ejercicio con esto tal y cual es de esto previenes y puedes tirarte así tiempo sin problema intentando porque eso te ayuda a prevenir esperemos que al respecto y que me prevenga y eso es lo que quería traer un poco con el tema de lesión de hecho ya no tengo dolor o sea el dolor era porque perdieron anestesia yo ya y al no trabajar en estos días de 3 superior debe ser que la zona también se baja la inflamación y los tengo cada vez mejor no toca de mejor y al lunes entre nosotros en superior porque a mí me viene bien está fuertes a tener por de los hombros y todo para para dormir no te duele no y esta noche si me va a mover un poquito así lo típico a ver esto lo tengo yo hace mucho tiempo yo en la cama muchas veces cuando duermo así con él la cabeza apoyar el hombro y no me levanto o sea esto llevo yo ya año porque yo pensaba por mi corpulencia por la masa yo que sé pero esos desgastes ya lleva esto esto viene de hace tiempo lo que pasa que tiene una masa ampula fuerte y no a la vez en roturas serias ni nada eso simplemente desgaste pues más tirando más tirando para ti te piensas que son contracturas con contracturas lo vas dejando son contractos de contracturas más que nada es que ya estoy un tarugo no tengo elasticidad por las pesas me dejan ahí como los partidos de la ciudad piensas todo eso y lo que te lo que tienes es que la articulación del hombro se va desgastando y va perdiendo movilidad y eso es lo que pasaba por eso lo cual dormir pues me dolía luego un poco así si caray el peso encima del hombro me dolía una serie de cosas que yo bien creo que viene todo por el desgaste y al final es bueno saber lo que tienes siempre tiene una cosa ojalá todos los problemas con 50 años fuera en eso y cari por favor no tienes ahora porque que nos pueden penalizar esto nunca se sabe y un beso y nos penaliza ahora mismo no se pueden dar un beso porque ya no se sabe sí porque puede ser que puede ser que no se sabe escucha beso a lo lejos no pero que escúchame que es verdad no tanta gente con 50 años por ahí pero que yo soy súper orgulloso eso no tienes con toda la traya que yo metí en entrenamiento compitiendo todo con 50 años me tengo que poner cosas lógicamente porque soy un ser humano aunque pareja aunque se piense que soy una máquina pero me tengo que cuidar entonces claro por eso hay que protegerse hay que ponerse cosas mientras que tengamos cosas para para prevenir pues a tirar para adelante claro y tú has cumplido hace dos días dos días no ayer chacho chacho como te dice cari dos días porque ahora mismo este vídeo lo vamos a subir dentro de dar lo mismo no pero fue ayer no sé cuándo lo vamos a subir pero el presente ojo y déjate distinto 40 años oh en 40 pero escúchame y tan orgullosa yo si puedo seguir cumpliendo años como lo estoy cumpliendo me la pela sinceramente lo mismo que con lo que dije que te robe ojalá y con 40 años todos los problemas fuera los que tengo yo que no tengo ninguno ah por cierto cari antes que se nos opine que escriban en los comentarios que escriban cosas y dudas que tengo ah si por ejemplo si queréis que hablemos de algo en concreto si queréis saber algo más de nosotros en concreto siempre y cuando nosotros valoremos que se pueda contar y que te pagamos capacidad para contarlo porque si no te controlamos del tema que te voy a contar aquí como todo el mundo sabe de todo pues yo ahí de todo no sé entonces a lo mejor me voy a comentar de algo que es que no sé qué decirte entonces yo me baso mucho por mi experiencia por mi sensación de musculación centramiento por mi experiencia general entonces según mi experiencia yo te puedo contar mis cosas y te puedo dar mi opinión pero si a lo mejor hay cosas que yo ni he probado ni tal igual que te voy a decir ¿vale? no soy un listo como hay muchos que son unos listos yo no soy un listo y ella tampoco es una lista somos gente que hay con todo escúchale tú no eres listo yo soy un listo la pati si yo no la pati si yo no la pati si yo no yo soy un mortal yo soy un mortal yo soy un mortal ella es de otro planeta ¿vale? ya solo tenéis que ver las piedras que tiene yo soy un mortal ella no pero si yo es coña es coña siempre lo digo para joder lo que vais a hacer es hacer eso eh Robert y tal o Patrick ¿qué te parece esto? y eh oye pues mira he hecho esto tal yo que sé ponernos un tema y nosotros el próximo día lo que hacemos es nuestra intención es cada semana hacer un vídeo de todo hablando un poco de tanto de todo un poco de todo ¿vale? entonces si ustedes queréis cosas así en concreto que hablemos y nos parece guay para comentarlo y demás por nosotros encantados escribirlo en los comentarios ¿vale? que algún día ya cuando nos sigue esto nos vamos animando y continuamos y hacemos un directo hacemos un directo directamente sin problema si haremos directo claro puede surgir cualquier cosa esto depende ya te digo de de la animación de la pati esto va todo depende de la pati pero ¿por qué? porque tú eres la que yo también tengo que hacer mis cosas pero vamos a yo soy como más animado de todo esto no, tú eres el que tiene tiempo para todo yo no tengo tiempo para todo pues ya estamos eh eh y no me jales de la lengua continuamos es que no puede ser es que y luego decirte mis seguidores te van a coger manía manía ¿por qué? por ser sincera y decir que las cosas porque tú me das mucha caña y entonces mis seguidores ¿pero caña qué? la caña que tú me pides pero que la gente va produciendo vamos a ver yo te doy una cosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver si yo a mi hijo le digo todos los días recoge tu cuarto recoge tu cuarto recoge tu cuarto y nunca lo recoge por ejemplo te estoy poniendo un ejemplo no que sea así y de repente estamos hablando digo si recogieras tu cuarto todos los días pues tal tal cual pim pam y mi hijo me dijera lo que me acaba de decir Roberto pero vamos a ver pero vamos a ver estamos flipando que es que cariño que te duemos hoy en la calle mira te voy a decir una cosa con lo que has dicho hoy ya ojalá todo el mundo tenga los problemas que tienes tú con 50 años cariño tú puedes decir lo que tú quieras lo que tú quieras puedes decir porque ya eso me has ganado o sea ya porque tú para que digas cosas también para que digas cosas así hay que sacarte hay que sacarte cuando tú lo dices yo digo madre mía porque tú eres mi me cuesta expresar los sentimientos porque eso es una cosa que tienes que saber mi primera hate es la patria ¿no? mi primera hate es la patria pero ¿por qué lo hago? bajo el cariño porque sabes que la única mira la única persona que te quiere de verdad en esta vida es la que te va a decir las cosas de verdad a la cara y eso quédatelo siempre en la puñetera cabeza que si yo cuando te digo las cosas es porque te quiero y no porque me traigas sin cuidado tu vida el que le trae 50 de tu vida es algo que te dice si robe hazlo o si robe te queda de puta madre o si robe esa gente no te quiere la que te quiere es la que te dice las cosas tal cual las piensas y quiere el bien por ti y mira el bien por ti siempre y lo has comprobado muchas veces ya bueno pero que eres mi primera hate no es un hater no es un hater que eres por favor que que mira mira es que tú eres el que hace que tú eres el que hace que tu gente me se piense que yo te estoy echando la broca es que tú eres un manipulador tú eres un manipulador estás haciendo aquí la 13-14 para parecer que yo soy tu hater no soy tu hater te digo las cosas porque te quiero y es lo que haría todo hasta tu madre y la persona que realmente esto es lo que nos pasa o sea muchas veces yo o sea al final es que ella entra al trapo y se toma todas las cosas en serio y yo me río y al final al final esto es el pan de cada día es algo es algo yo por más que le hago así gestos de que es broma pues si eso se toma en serio y demás y sí porque muchas veces no sabes por dónde cogerlo te dice una cosa y al momento no te lo está diciendo como medio broma pero realmente te lo está lanzando de verdad entonces ya no estoy como yo a la defensiva bueno continuamos bueno por los comentarios que lo que se os ocurra no comentáis para ponerlo para desarrollar el próximo día y hablar de ello hace poco bueno hace tiempo tuviste que en Instagram estaban verificando cuentas y te llevaste la mano a la cabeza luego has llegado aquí a España y qué pasa pues pasaba que que me llevé una desilusión porque a mí me costó muchísimo tiempo muchísimo tiempo que me verificaran la cuenta por méritos propios no por pagando y entonces como una forma ya de de que en Instagram me reconozca como que soy una persona importante en las redes sociales y a nivel internacional por eso me lo han verificado porque soy una persona conocida a nivel internacional entonces qué pasa que me digo jolín por fin ¿sabes? entonces ya cuando vi que al poco tiempo no sé si a los dos meses después de verificarme la cuenta sería empezaron a decir que iban a verificar las cuentas pagando pues es como el que es como el que compra seguidores esto es como el que compra seguidores para qué quieras aparentar una cosa que no tienes que no eres por ejemplo es más te digo más si a mí no me hubiera verificado Instagram la cuenta y a mí me sale la opción de pagar para que me verifiquen la cuenta yo no pago un duro pero no pago un puñetero duro vamos a ver con los años que llevo yo en internet la gente ya sabe que esa es mi cuenta la gente sabe que esa es mi cuenta no necesito una verificación para dar a entender que esa es mi o sea la gente sepa que esa es mi cuenta original ¿me explico? entonces para qué me veo bien la verificación por ejemplo que te lo dije el otro día pues para empresas que están empezando y quieren vender ¿vale? y no tienen nada de seguidores entonces tú imagínate que tú y yo empezamos con una cuenta así de vender ropa por ejemplo y queremos oye que la gente se quede segura de que detrás de esa cuenta hay una empresa seria por ejemplo pues entonces esa verificación viene bastante bien la opción de pagar como está ahora para esa empresa es lo que yo veo cuidado ¿eh? esto es mi opinión y a cada uno que tenga opinión que quiera con el tema de la verificación es mi opinión entonces yo eso sí lo veo bien que la empresa pueda pagar la verificación para que la gente pueda estar segura de comprar ahí ¿no? entonces en mi caso o en caso de otros atletas que he visto por ahí que tienen no sé 300.000 seguidores 200.000 y pagan la verificación me parece una gilipollas me parece un postureo y un esto es como el que compra un bolso Gucci falso para aparentar ¿para qué? me parece una gilipollas espérate que que Instagram te lo verifique si realmente mereces esa verificación si no ¿para qué vas a verificar tu cuenta? ¿para qué vas a estar todos los meses pagando 16 pavos? para tener un un lobo azul al lado pagando yo no lo pagaría yo no lo pagaría pero si me te quedará Alexa ¿no? por favor puedes decirlo ¡ah! Alexa te lo digo ¡ah! por cierto no sé si es teoría porque tienes el micro pero dilo y si no se lo traducimos vale por ejemplo no dilo, dilo a ver si tal y a ver qué dice Alexa ¿quién es Patricia Álamo? esto es lo que he encontrado sobre Patricia Álamo estrella española de Instagram que normalmente publica fotos de acondicionamiento físico en su cuenta Patricia Álamo guión bajo fitness ha conseguido más de un millones de seguidores en Instagram.publicó una foto con su pareja en Instagram en junio del 2019 bien no sé si se lo ha oído por micro en definitiva que ha dicho porque lo podría haber puesto no, que cada es más el que tenga Alexa es bueno también que le pregunte lo mismo exactamente mejor y ya está si tienes Alexa que ahora mismo es como está en muchos hogares es como Google pues le preguntáis y ya por lo menos ella puede decir mira, eso no le pasa a cualquiera yo el día que me lo dijo me quedé alucinado porque yo digo Roberto Ramón y no me sale nada de eso claro a eso es lo que voy a eso es lo que voy para qué quiero una verificación si luego pregunta preguntan por ti por ahí y no saben ni quién eres me explico lo que te quiero decir entonces yo pienso que la verificación realmente por mucho que la gente diga que la verificación es para dar privilidad a esa cuenta realmente Cari vamos a ser sinceros esa verificación se lo da a la gente famosa conocida ya sea en la tele en internet ya está de hecho no nos vamos a engañar de hecho sabes de hecho hay gente que o sea cuando nos ponían me gusta gente con el símbolo azul nosotros miramos por curiosidad quién es porque es alguien relevante yo desde que me dijo lo de Australia que empezaron la verificación tal y cual me di cuenta un par de veces que me metí y no era gente relevante que no tenía seguidores es que se cargaron instagram con eso que no tenía seguidores y yo ya no me miro ya no miro quién son porque ya es cualquiera todo el mundo cualquiera hasta mi hermana se puede verificar la cuenta como con sabes es la avaricia del dinero sabes se han cargado lo único especial sinceramente a mí ahora el logo que lo tengo vuelvo y repito por medio de todos propios me la pela el logo ese ahora mismo el azul me la pela porque lo que tiene todo el mundo no lo quiero y ya está hoy ha subido al instagram ha subido un yo te animo 20.000 veces ya digo yo insisto muchísimo porque creo que no estás explotada como tienes que estarlo porque creo que tienes un potencial y no lo no explotas el potencial que tienes porque ya no solo es que tengas unas piernas voluminosas es un físico espectacular y encima de guapa de cara o sea tienes un cóctel explosivo espectacular vale pero es que luego es una mujer que sabe lo que haces y lo que entrenas y encima sabes explicarlo porque yo me acuerdo cuando tú hablabas antes que bueno pues no estabas acostumbrado a hablar a la cámara y se te podría notar un poco más nerviosa pero tú ahora mismo tienes más facilidad y estás acostumbrado a hablar y ahora mismo tú y sobre todo que yo hablo muchas veces contigo de ejercicios y me dices no esto es así es así porque tú has ido desarrollando tus piernas y sabes cómo hacer ese ejercicio y yo te insisto tienes que subir rin tienes que subir rin y bueno hoy has subido un rin aplicando un ejercicio y una alumna tuya y yo te animo digo tienes que subir más esto o sea porque tienes que subir porque a mí me da rabia que mujeres que a lo mejor no tienen nivel que tienen tú sepan sacarle más partidos a ella misma que tú o sea me da rabia que muchas veces a lo mejor hay gente que tiene mucho 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 potencial y no le saca partido que esto es como el estudiante que o sea es muy listo y estudia la noche antes y ya saca un notable se conforma no macho si estudia dos días en vez de una noche antes estudia cinco días antes tú con lo inteligente que eres vas a sacar un sobresaliente porque te conformas con notable vale sin embargo hay otros que estudian durante un mes ahí pum 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 y te salen sobresaliente porque saben que se tienen que forzar sabes esto es el mismo caso yo considero que tú tienes que que o vas a ir bueno pues no lo que vas a ver y que a ver es que es que grabar a ver tú sabes que yo en el gimnasio me cabreo mucho cuando pierdo el tiempo en el gimnasio cuando se me está tú lo sabes que yo muchas veces te digo cari entrena más y grábate menos te echo mucho la boca que por eso dice que soy su gente por decir las cosas como son te digo entrena más y déjate de grabar tanto y tal dosifica el contenido no subas todos los días contenido sino dosifica un poco el contenido para que la gente tampoco se acostumbre que todos los días tengas contenido a mi me salen las ideas claro lo bueno que yo tengo es que a mi me salen las ideas entrenando pero claro o sea yo llego a entrenar y hago pa 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 pero sin embargo tú estás entrenando y pensando en que subir yo estoy diciendo si si es que estás equivocado es que tú dices cosas muchas veces que no llevas la razón yo empiezo a entrenar y no me pongo a pensar que puedo subir aquí para la facilidad que tengo yo no es que estoy entrenando y lo único que estoy pensando es pero tú en las series que me quedan en las repeticiones que me quedan en el peso que me quedan estoy pensando la facilidad que tengo yo es que yo entreno y a mi me viene a entrenar porque me salen las cosas entrenando cuando yo entreno sin yo pensar lo que voy a grabar en ese momento me sale la gente que hay que entrenar entonces no tienes al 100% tu cabeza en el entrenamiento que quieres que te lo diga no de hecho hay mucha gente que lo que hace es grabar sus ejercicios cuando precisamente no están entrenando eso es cuando eres un competidor yo ya no soy un competidor no te confundas cuando eres un competidor y tienes que ir a full claro vale pero es que tu móvil es diferente a la mía pero es que tú no eres una competidora no soy una competidora pero vivo de mi imagen y un competidor más en preparación es el móvil tiene que dosificarlo si o tienes que entrenar y luego dejarte el último objetivo para grabarte yo ya no soy un competidor yo no tengo que estar tan riguroso yo entreno fuerte pero yo no tengo que estar tan riguroso como en mi época antigua que iba a demostrar un físico pero es que tú con la edad que tienes más incapaces es que por el entrenamiento para no perder masa muscular guapo pero que está así como cada edad que yo hago entrenamiento tuve los entrenamientos lo que pasa que a mí me surge y yo tengo la posibilidad de que entreno con un compañero que me puede grabar y tú no entonces a mí me surge y me salen las cosas no pero tengo un trípode obviamente no tendría el movimiento que a lo mejor tiene una persona cuando te grabas pero tengo un trípode para grabarme pero es que muchas veces colocar el trípode colocar el móvil colocar el ángulo eso es un tiempo que estás perdiendo en tu entrenamiento tío sabes que que sí que vivimos de las redes sociales pero es que yo me pongo una balanza que después subo un vídeo y la gente no tiene valor de de 800.000 visualizaciones que te puede poner un vídeo y te llamó tiene no sé cuántos likes eso me enfada porque digo he perdido mi tiempo de entrenamiento que ese tiempo es oro para mí para implicar algo enseñar algo y la gente no lo valore y esa es la rabia que me da y muchas veces me da rabia en ti porque tú tú actúas en lo mismo tú subes mucho contenido de buena calidad otra mono de tanta calidad y la gente pero tú vas a cambiar el mundo no pero me da rabia tío me puedes permitir que yo piense que me da rabia pero esto es una cosa o aceptas o deja las redes sociales no no voy a dejar las redes sociales sí pero me dosifico me dosifico yo no puedo estar todos los días todos los días grabándome todos los días no puedo porque pierdo mucha calidad de entrenamiento cari lo sabe chico me entiendes otra cosa es que tenga un cámara grabándome mientras entreno eso sería la hostia pero yo no voy a pagar un cámara para grabarme mientras entreno todos los días no lo voy a hacer entonces cuando me surja subiré un ejercicio una explicación y demás pero yo todos los días grabarme eso de mucha calidad de entrenamiento cari lo sabe bueno por donde íbamos que ya nos hemos perdido el consejo que has dado a tu que consejo le has dado a a mi alumna pues nada simplemente eso que empezó conmigo y me dijo mira patrick me mandó un vídeo y dijo tengo este problema con la sentadilla que hay problema que se va hacia adelante se va hacia adelante un clásico un clásico de todo el mundo se va hacia adelante se va hacia adelante se va hacia adelante la espalda es que no está viendo el vídeo claro pero vaya a mi instagram por cierto por mi instagram abajo para que la gente lo sepa en el vídeo lo escribe por aquí hay una caserita de vídeo aquí hay una caserita de vídeo esto va así directamente yo lo paso de estar editando sí pero en instagram Patricia Alamo lo digo para que la gente lo vaya a ver ya tengo que editarlo ya tengo que estar poniendo en vez de subirlo así en bruto ya tengo que estar igual yo lo voy a subir así pero no yo digo en el pie de foto abajo como se llama en descripción en descripción claro entonces se iba hacia adelante entonces como yo ya tengo mucha experiencia con eso veo muchos casos como estos en el gimnasio le dije mira quítate la barra vale porque lo que ella pasa es que tiene más fuerte el glúteo que los cuadris entonces se ayuda mucho del glúteo entonces tiende a caerse hacia adelante vale eso le pasa mucho a la gente por eso o que no tiene movimiento de tobillo depende no depende de cada persona entonces digo mira cógete una mancuerna y asentaría frontal con un alzo en los talones porque ese movimiento de sí o sí te obliga a bajar recta vale entonces es una forma de que corrigiera esa postura de espalda vale una vez que ya tenía esa técnica corregida dije ahora empieza con la barra vale porque muchas veces la barra te da inseguridad porque está más pendiente que se te caiga la barra hacia adelante y demás entonces primero empecé con una mancuerna y luego con la barra y la chica mejoró pero increíble le falta pulir la técnica obviamente porque es una persona principiante y esto no trabaja más que la experiencia pero mejoró mucho la técnica y sobre todo yo veía que la espalda se le iba a partir cuando me envió el primer vídeo te baja a partir de la espalda ya la recta final pero yo creo que llevamos por ahí tenemos que encontrar un poco el tiempo más o menos una hora no sé cuánto pero más o menos que no se vaya un poco entonces hay que encontrar un poquito el tiempo para saber un poco por dónde vamos porque ahora mismo estoy y no sé cuánto tiempo llevamos y pero como eso hemos ido hace poco a Portugal porque fuimos a acompañar alguien a competir como estuvieron entrenándose en el gimnasio este black house que puede ser uno de los tres increíble muy guapo fuimos para allá y estuvo bien o sea este campeonato que estuvimos viendo al Dimi campeonato todo estuvo bien y el gimnasio espectacular que por cierto te conocían a ti y nos trataron de espectacular llegamos allí puerta abierta y te conocían allí sí el recibimiento fue increíble nada más llegar el monitor del gimnasio que de aquí le doy según me vea en algún momento la gracia de nuevo Miguel nada más verme me dijo Patricia qué haces aquí no sé qué vamos flipando no se esperaba que yo fuera a ese gimnasio y me dijo no me diga que pagaste la entrada no sé qué no sé cuánto digo sí la pagué porque claro la recesionista no me conocía yo sí la pagué y dice no tú no tienes que pagar nada no sé qué se cabrió mucho y dice no 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 directamente me cogió me presentó a los dueños del gimnasio me dijo mira Patricia los dueños del gimnasio captaron como que sigue Miguel le está presentando a una chica es porque es conocida o es importante para él y demás entonces los dueños me dijeron con quién viniste digo mira vine con mis compañeros y mi pareja y me dijeron no vuelvas a pagar más a partir de ahora tú siempre solo tienes que venir y entrar no sé qué o sea fue increíble pero no solo en Portugal esto me pasa fuera de España fuera de España o sea yo las veces que salió de España eso no pasaba el cariño y el recibimiento que tengo de fuera es impresionante de verdad lo digo no me la tienen como una como me tienen endiosada o sea es yo veo la reacción de la gente o sea yo por ejemplo es cierto que aquí como que a mí me conoce más gente y me puso gente de respeto comercial en la calle la gente súper maja conmigo pero fuera de fuera a mí en Portugal me conocí un entrenador que no sabía quién era me saludó y un atleta portugués también se hizo una foto conmigo pero luego con Patry ya te digo muchas atletas wellness que se gustaban con ella atletas internacionales internacionales de hecho es que a Patry le siguen atletas estamos hablando de ganadoras de mis olimpias estamos hablando de top ya no ha competido una y la siguen y cuando sale por ahí el trato que tiene es espectacular yo me quedo loco como la tienen como una estrella en plan de fitness una estrella de fitness te tratan como una estrella de fitness pero no ya no es por un yo no creo que me estraete ¿sabes lo que pasa Gary? que no es que me estraete como una estrella de fitness creo yo yo creo que realmente es porque la gente fuera tienen otro concepto de este deporte a diferencia de aquí aquí y la verdad lo digo de verdad tío la gente si puede te pisa para que no crezca aquí pasa eso tío y allá es como que se apoyan entre ellos para ¿sabes? las chicas me ponen like me comentan me mandan privados o sea todo el rato echándome piropos y demás y y aquí en atleta estoy hablando las hay pero cuatro contadas y de aquí y de aquí doy la gracia a la gente a atletas que me siguen de aquí de España porque es difícil es difícil que hoy en día en España se apoyen entre unos y otros ¿sabes? es muy difícil y es triste tío es triste porque al final nadie se coma a nadie ¿sabes? nadie se coma a nadie aquí eso sí aquí la gente te cuesta más de conocer las cosas y aquí es cierto que ahí te temo un masa que nos va a dar bien no te ponen un like te ven las historias no es capaz de ponerte un corazón ¿qué te cuesta poner un corazón si te ha gustado? no pero que aquí no te pierdes una historia mía pero nunca pones un corazón al menos para apoyar mi contenido lo que sea ¿sabes? y sin embargo las internacionales están ahí a muerte conmigo ¿sabes? como que yo creo que son diferentes culturas tío ya está sí aquí la gente le da un poco de rabia que observa que haya gente que avance y que triunce yo creo que hay gente que le da rabia ahí y lo expresan con los comportamientos con la forma de actuar con mil cosas lo expresan pero bueno lo que hay es lo que estamos acostumbrados y a mí ya no me sorprende a mí tampoco me sorprende esto es porque pero es cierto ya te digo que luego hay gente que te gusta así y luego te ve y se agrada verte por supuesto pero es como de todo cari por eso te estoy diciendo que tengo gente aquí que me quiere muchísimo me mira muchísimo muchísima gente pero sin embargo hay otras personas que digo jolín tío yo no me invito con nadie no ya pero existe la envía y eso no vamos a no hago daño a nadie no critico a alguien concreto nunca o sea ni nunca ni alguien concreto ni a nadie pero vamos que en estos vídeos puede ser que salga ¿cómo se dice? Pardatroya no, tampoco a ver lo único puedes expresarte sí, eso sí tiene más tiempo para expresarte y contar lo que te venga a la cabeza ¿sabes? no tienes un tiempo limitado muchas veces solo un río un minuto y medio aquí puedes expresarte un poquito más más distendido y sabes y esa faría que tienes que tiene más tiempo para para accesarte así que yo creo que nos pedimos por ahí porque si no vamos a quedar sin material se va a más tiempo bueno, en material a ver si entiende que según lo que surja pero bueno si nos dejan comentarios por otro día tenemos más contenido para cosas que nos puedan esto va a ser para youtube claro, esto para youtube esto para youtube esto lo subimos a youtube lo lanzamos y ya está poco a poco estamos en fechas que no son buenas pero nosotros lo mismo nosotros contamos nuestra película subimos y esto pensaba que va a ser el streaming ¿cómo se llama? no, no ¿cómo se llama? ¿el tweet? no, no el tweet sería un directo haríamos un directo esto es youtube esto es un vídeo que hacemos y lo lanzamos en youtube sí, pero yo tú también tienes sus normas claro, claro, claro hay que mirar por eso te digo muchas veces que tienes que también tener cuidado con, claro para botas y cosas de esas pero eso hay hay que tener cuidado ¿sabes? pero no he dicho muchas, ¿no? no, esta vez no yo creo que cada vez lo haces mejor yo creo que cada vez estoy acostumbrado a decir para botas que no tienes la atención es que digo muchos tacos y sobre todo cuando me enfado un tema cuando hablo un tema que me enfada y me salen los tacos no sé, te lo intentaré controlar poco a poco esperamos que esto ya te digo que con los comentarios que la gente da igual pues nos darán ideas y luego que lo que nos suja y lo que hagamos pues mira, hemos estado en viaje a Portugal cortamos nuestras experiencias y cosas así tengo que ir surgiendo pues lo seguimos cortando así que amigos nos vemos otro día espero que os guste estas charlas y eso y si queréis colaborar con la charla pues solo tenéis que poner en los comentarios lo que queráis y si vosotros queréis que hablemos ¿vale? y desarrollemos así que ahí yo que sé nos vemos otro día ¿no? cortamos la película nada que que espero que os gusten los los vídeos que nos apoyéis y y que simplemente aquí vamos a decir las vivencias que hemos tenido sobre todo lo que lo que pensamos es porque lo hemos vivido ¿vale? y que siempre digo hay que respetar las opiniones de todos y ya está nos vemos amigos chao chao